Pues vaya evento y así se espera lo que será una guerra este próximo domingo en punto de las 6 de la tarde a las 5 va a haber una pasarela, una alfombra roja que se tiene preparado para este evento y en punto de las 6 de la tarde será el duelo entre DTU y IWL en el centro de convenciones de Tlanepang Creo que tenemos que mejorar nuestro japonés José Manuel porque no nos entendemos para nada con Sui-san pero bueno, aquí es donde extrañamos al monje y su japonés Vamos a tratar de preguntarle a Sui Sui, ¿qué opinas de tu compañero de Dark Dragon este próximo domingo? He's a good wrestler ¿Es un buen luchador? Ajá Good Smart He's one of the young figures right now on AAA Es de los jóvenes talentos de AAA ¿Ah? ¿A qué opinas de Drastic Boy? Eh... Te voy a matar ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar, japonesito? ¿Me vas a matar? Te espero Este domingo Está por verse, ¿no? El domingo va a estar bueno Exactamente Sui, te tengo un gran respeto y una admiración tremenda Pero este domingo va a saber quién es el nuevo extremo aéreo Aéreo You're a good high-flying wrestler Yeah These are your main cards here in Mexico ¿Ah? On AAA you've been known as a good aéreo wrestler Luchador aéreo Aéreo ¿Quieres decir algo? No sé No sé Do you remember that time Vamos a estudiar japonés When you climb the... the... the cage And you have that... uh... flip What's your opinion about that? ¿Cuál es la opinión cuando... cuando se lastimó Sui-san de ese doble mortal en Tlarepantla? Bueno, sí, nos acordemos Yaurubitaria Yo no leaste Jajaja Jajaja